¡Ball up in the club and get shit cracking! ¡Ball up in the club and get shit! ¡Ball up in the club and get shit! No funcionan con el robo de vida físico Y de hecho el tercero tampoco Porque el tercero simplemente te cura Porque ya de por si está hecho eso en la pasiva ¿Vale? Así que bueno Como bien sabréis y ya como os he explicado Los tres golpes básicos dejan estas dos marquitas ¿Vale? Como estáis viendo ahí Y el tercer golpe básico mejorado Hace pues eso Más daño Y además nos cura un tanto de vida Si ahora mismo no tenemos ningún ítem de robo de vida físico Igual nos va a curar vida ¿Veis? O sea es como algo que se queda de forma permanente Y por lo tanto nos da bastante sustain Otra cosita más ¿Vale? Vamos con la primera habilidad La primera habilidad Algo muy importante Es siempre darle justamente con la parte del medio No sé si veis que Hay como un rectángulo ¿No? Exterior Y hay otro mini rectángulo interior Si nosotros le damos y fallamos ¿Vale? Por así hacer el ejemplo ¿Veis? Que hacemos 375 de daño ¿Vale? Lo volvimos a repetir 376 creo Si le damos con el medio Hacemos 752 Porque el daño se dobla ¿Vale? Si le damos justamente con la parte del medio Por eso es tan importante Siempre intentar darle con la parte interior del rectángulo O la parte del medio ¿Vale? Darle justamente precisos Para hacer el doble de daño Si no Si fallamos Veis que hacemos la mitad de daño Otro dato muy importante Pues que también ralentiza un 40% Durante 2 segundos Y además de eso Nos da 40% de velocidad de movimiento Para de esta forma pues ralentizar Y escapar a la vez Ganando a nosotros velocidad de movimiento Así que la primera habilidad en sí Es una muy buena habilidad para escapar Y luego estaríamos ya Con lo que vendría siendo Su segunda habilidad ¿Qué es lo que hace su segunda habilidad? Su segunda habilidad ¿Vale? Los jala a los enemigos De tal forma que se ajunten todos ¿Vale? A ver os voy a mostrar esto un poquito mejor Para que así lo tengáis muy presente ¿Vale? O sea si nosotros metemos una segunda habilidad Los jala al centro ¿Vale? Y esto pues va perfecto Para justamente nosotros Cuando lanzamos la primera habilidad Les hagamos el doble de daño ¿Vale? Entonces eso es un combo básico Que se puede hacer con este héroe Otro combo básico que también podemos hacer Es primera habilidad Y luego segunda habilidad Aunque yo diría que eso va más enfocado Si vosotros queréis escapar O sea lanzáis esto y luego esto Y os escapáis Pero que también se puede hacer esto ¿Vale? O sea primera, segunda O en todo caso segunda y primera Que es lo más recomendable Para aumentar nuestra cantidad de daño Que podemos hacer Y así ajuntar a la mayor cantidad de enemigos Y hacerles mucho más daño Otra cosa más Que tiene esta segunda habilidad ¿Vale? Como veis hay una parte Que es desde más cerca del héroe Que hay como un centrito ¿Vale? Que nos marca Esto hace casi la misma función Que Flameshot ¿Veis? O sea los jala Justamente hacia adelante O sea los Bueno en vez de jalar En todo caso los tira ¿Vale? Los tira hacia adelante Y luego pues los Los mete en el centro Creo que los mete me parece Y les mete el stun ¿Vale? Porque hay que tener muy presente Que esto también cuenta como stun Y a la vez como movilidad O sea que Que te puede cancelar Incluso cuando te mueven un poquito Ciertas habilidades de ciertos héroes ¿Vale? Tenerlo muy presente Es muy buena habilidad Porque pocos tiradores Tienen bastante CC Así que este sí que se puede decir Que sí tiene Y tiene un escape Algo decente Porque tenés presente Que cualquier tirador Que no tiene dashes Es muy propenso A morir bastantes veces Y por ese mismo motivo He aquí el parpadeo ¿Vale? Eso más que todo Para que lo tengas presente Porque no hemos puesto el parpadeo Y bueno pues ahora También os voy a mostrar El otro motivo Por el cual tenemos puesto el parpadeo Nosotros con nuestra ulti ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer daño En área Es decir En este caso Yo siento que este héroe Lo deja bastante jodido A Hanabi ¿Vale? Porque puede hacer daño De golpes básicos A todos los héroes Que se encuentren Dentro del área Es decir Hanabi por ejemplo Hace golpes de rebote Pero su daño por rebote Se va reduciendo ¿Vale? Por cada rebote Y en este caso Nosotros como veis Podemos atacar a todos Haciéndoles la misma cantidad De daño ¿Vale? O al menos parece Que le hacemos más daño A ciertos héroes Porque a uno Le hemos hecho más daño Que a los otros dos ¿No? Como habéis podido comprobar Otra cosa muy importante Cuando nosotros Quitemos la ulti Tanto nuestra segunda Como nuestra primera Se hacen un poquito Más grandes ¿Veis? Y creo que llegan Mucho más lejos O sea su área Se ve un poco mejorada Y aumentada Significativamente De tal forma Que nosotros Pues podemos hacer El combo Que yo os he dicho Con anterioridad Es decir En pocas palabras Nosotros podríamos hacer Este combo Que vendría siendo Justamente de aplicar Ulti Segunda Primera Y luego ya Simplemente puros Golpes básicos Y en caso Pues de que tú Quieras hacer ya daño Rápido ¿No? Sin estar ahí Perdiendo tiempo Con primera y segunda Pues te pones a dar Disparos ya Prácticamente con el golpe Básico Tenés muy presente Que hay que darle Click ¿Vale? Hay que darle Click Obligadamente a los Golpes básicos Porque si no le dais Click al golpe Básico No vais a hacer Nada de daño Entonces Es obligado Que os acordéis Siempre Metéis ulti Y golpes básicos Primera Segunda ¿Vale? Esto lo podemos aplicar Y estar dándole Ahí puros clicks Explotando La pantalla ¿No? A clicks A máxima velocidad Porque de lo contrario Pues esto nos va a joder Bastante ¿Vale? Es decir No vais a hacer nada de daño Si no lo utilizáis así ¿Vale? Hay que tener presente Que dura 6 segundos Y bueno Prioriza a los héroes No ataca a los monstruos De jungla en sí Y siempre Mayormente va a atacar Antes a los héroes Que a cualquier otra cosa Que esté dentro del área ¿Vale? Muy bien Ahora os muestro aquí Las dos builds Una es del top global O la más popular Que todo el mundo está usando Y luego está la otra build Que como bien sabréis Es una build Que yo más o menos Estoy innovando Y quiero pues traer algo nuevo Ha sido un poco complicado También os digo Que me ha dado por probar Diferentes builds También he probado Con hechizo vampírico Pero siento que pierde mucho daño ¿Vale? A ver si os traigo una build Mejorada Para más adelante Y bueno Esas dos builds Serían las builds Típicas ¿Vale? Y otra cosa muy importante La ulti Cuando la metemos Para esto precisamente Nos sirve el parpadeo Para prácticamente Mantener la ulti Y teletransportarnos Es decir En pocas palabras Si nosotros metemos una ulti ¿Vale? Y los héroes enemigos Han salido del área O se han ido hacia atrás Pues nos metemos Hacia adelante Y así podemos Continuar con nuestra ulti ¿Vale? Por eso es que el parpadeo Es tan bueno con este héroe Y por eso es que Es tan importante Meterla a este héroe Justamente la mejora ¿Vale? Cálmate Para poder spamear más El parpadeo Y además de que Hay que tener presente Una cosa muy importante ¿Vale? Nosotros tenemos Lo que vendría siendo Justamente La mejora De reducción De enfriamiento De parpadeo Y por lo tanto Claro Por eso tenemos 102 segundos De parpadeo Y se nos carga Mucho más rápido Además de que Esto nos va a servir También a tener El viento de la naturaleza Mucho más rápido ¿Veis? O sea Vamos a tenerlo En 60 segundos En vez De tenerlo En 70 segundos Así que son Truquitos Cosas muy buenas Del emblema Que os acabo de mostrar Y bueno Esta sería la build Normal Y si la armamos Completamente ¿Vale? Normalmente Pues lo que haríamos Es esto Fijaros El daño Prácticamente De este héroe Consiste así ¿No? En hacer daño Con la ulti A grandes cantidades De héroes enemigos Así que en TF Siempre vamos a meter La ulti Posicionándonos Si es posible En un arbusto Porque si no Nos metemos en un arbusto Nos van a buscar Y por lo tanto Nos lo van a clavar Bien duro Por el culo ¿Vale? Así que nada Ahora os quiero mostrar ¿Vale? La build Mía Que vais a ver El daño Que es capaz de hacer Y si la aplicáis En el momento correcto Vais a destrozar A muchos enemigos Muy bien Pues aquí estaríamos Ya con mi build ¿Vale? La build Que yo he creado Esta build Os voy a explicar Un poquito Cómo funciona ¿Vale? Como veis También tenemos Aquí el cálmate Y es para tener Inspirar antes Y en este caso Nosotros no vamos A usar el viento De la naturaleza Porque nuestro daño Va a ser muy explosivo Aunque nosotros Podríamos decidir Quitar lo que vendría Siendo el filos esperante Por meterle el viento A la naturaleza Esto es una opción Que vosotros tenéis Ahí disponible ¿Vale? Y bueno Pues es lo mejor Que podríais quitar Porque el resto De times Siento que es muy importante Para hacer el daño Que vais a ver a continuación Otro dato Que os quiero hablar Sobre la build ¿Vale? Y sobre el emblema De por qué Siempre se le tiene Que poner el buscador De debilidades Tener presente De que este héroe Ralentiza mucho A los héroes enemigos ¿Vale? O sea Con esta mejora De la habilidad Y como atacamos A tantos héroes enemigos Nosotros lo último Que queremos Es que salgan Del área De nuestra ulti Por eso siempre O en la mayoría De los casos Se le pone Buscador de debilidades O si no El aumento de velocidad De un aumento De 40% Que es la última mejora Que también tenemos Ahí disponible Que es otra opción Bastante buena Porque así Spameamos habilidades Mantenemos la distancia Y hacemos buen daño Pero el buscador De debilidades Le va muy bien A la ulti Ahora bien Con esta build Nuestra idea Es hacer mucho daño Explosivo Y aguantar En nuestra línea De oro Normalmente Cuando tenemos Este enemigo Un tirador Con las botas De guerrero Aguantaremos Mucho más daño Y luego El crítico El crítico No sé si sabíais Pero gana En la mayoría De los casos Al espada De cazador De demonios Con el bastón Y el bastón Y la guadaña De corrosión Sumado A la penetración Nuestro daño Va a crecer De forma Muy significativa Y tendríamos Este daño Fijaros 3400 2500 Es un daño Es un daño Muy alto Y cualquier otro Diría Bueno Ese daño Proviene De la espada Del cazador De demonios Pero claro Nosotros no tenemos Esa arma Y estamos atacando A héroes Que tienen 80.000 de vida Y el daño Que hacemos Es un daño Explosivo Acompañado Del inspirar Claramente No tenemos Parpadeo Por lo tanto Nuestra tasa De supervivencias Puede disminuir Significativamente Pero tenemos La primera y segunda Para más o menos Sobrevivir En esos casos Como os he dicho Anteriormente Si nosotros Metemos El inspirar Por eso Esta build Trata más que todo Para one shotear A un gran conjunto De héroes enemigos ¿Veis? O sea Metemos el inspirar Y ahí automáticamente Ganamos mucha más Velocidad de ataque ¿Vale? O sea Creo que ahí ya no se mostró Porque como hemos empezado A atacar a muchos enemigos A la vez Ya más o menos No se pudo observar ¿Vale? Ese daño Pero a ver Lo voy a volver a repetir Ahí está ¿Veis? Aumenta por lo menos A 3.15% De velocidad de ataque Y está bastante bueno Es un daño muy Pero que muy alto ¿Vale? Y veis O sea Es bastante útil O sea Literalmente con esto Yo al menos siento Que los magos Los tiradores Los asesinos Que estén dentro del área Van a morir De forma casi instantánea ¿Vale? Por ese mismo motivo Yo os recomendaría De llevarla con esta build Más que con la convencional Porque con la convencional Tener presente Que la guadaña de corrosión ¿Vale? Con los tiradores Pierde velocidad De reducción de ataque ¿Vale? O sea La reducción de velocidad De ataque en tiradores Se ve disminuida Creo que si no me equivoco A la mitad Aquí lo pone de hecho ¿Vale? O sea Cualquier ataque a distancia Se ve reducido a la mitad Y bueno Para más que todo Nos sirve Para ir un poco De la mano Del cazador de demonios La trinidad ¿Vale? O sea Simplemente la trinidad O sea Por eso os he dicho Que más o menos Este héroe Ixia Vendría siendo casi Un sustituto De la señorita Hanabi ¿Vale? Pero con esta build Pues podéis hacer un poco La diferencia Y podéis hacer un daño Mucho más significativo Antes de que los héroes enemigos Salgan del área Es decir La forma de pensar De otros jugadores Con la build De top globales Es normalmente Mantenerlos dentro del área Pero con esta build Lo importante Es hacer el máximo daño En el menor tiempo Antes de que salgan Los héroes enemigos Del área Por lo tanto Bueno Ya os dejo yo A vosotros A vuestra decisión Ya que bueno Os quería dejar Pues la build Por si acaso Y si la voy mejorando ¿Vale? Porque te da presente Que este es un prototipo Pues os voy a traer Un próximo video Mostrando una mejor build O prácticamente mejorada ¿Vale? Ya sabéis Y por ese mismo motivo Os pediría que estéis suscritos Al canal Para más información Y para más videos Así ¿Vale? Y bueno Habrá otra cosita más Que antes de que me vaya Porque ya estaba por despedir Es que fijaros Que nosotros Dando solamente golpes básicos Vamos a hacer de vez en cuando Crítico Porque tenemos un 50% de crítico ¿Vale? Y claro El tercer golpe No va a ser crítico Pero tenés presente De que al prácticamente Tener pura penetración Teniendo mucha penetración Nuestro tercer golpe básico También va a ser un buen daño ¿Vale? Así que bueno Es una build Muy creo que muy buena Y yo os diría Que probéis ambas Y ya de ahí vosotros Sacáis vuestra conclusión De cuál jugar O cuál no ¿Vale? Y bueno Ahora sí Eso ya sería todo Espero que os haya gustado este video Os traeré una partida en rank ¿Vale? Prácticamente jugando a este héroe Para que así lo podáis ver mucho mejor Y entender un poco más De forma dinámica Y práctica Si me dejáis vuestros likes De verdad Muchas gracias Por vuestro apoyo Y así de esta forma Pues os traeré lo antes posible Esa partida con este héroe ¿Vale? Sin nada más que decir Ahora sí me despido Que tengáis buen día Buenas tardes Buenas noches Lo que sea que tengáis Y que os vaya bien En todo lo que hagáis Nos vemos en el próximo video We'll never back down We will never land Now we'll never till the day that we dreamed of I see it coming as we press on We will never land Now we'll never till the day that we dreamed of I see it coming We'll never back down We'll never back down